Música Pasado y presente de la difusión jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación. La compilación, sistematización y publicación de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito derivan de una mecánica laboral cuidadosamente planeada, que exige la intervención de numerosas personas. El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, medio oficial de difusión de los criterios jurisprudenciales de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, se edita mensualmente y se distribuye con rapidez. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que su publicación fuera puntual y autosuficiente. El origen del Semanario Judicial de la Federación se remonta a la época de la Restauración Republicana, instrumentada por don Benito Juárez, quien en 1870 decretó la creación del Semanario y de un área encargada de recopilar la información jurisprudencial para su difusión. Antes de ese momento, los pronunciamientos de los tribunales federales se publicaban en revistas y periódicos no oficiales, tales como la Gaceta de los Tribunales de la República y los anales del Foro Mexicano. El decreto juarista respondió a la necesidad de publicar sistemáticamente las ejecutorias y unificar los criterios de los tribunales federales. En él, se ordenó a dichos tribunales que remitieran copia de los documentos que debían publicarse en el Semanario Judicial de la Federación a un encargado, designado por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Reglamento para el Semanario Judicial, aprobado por el Tribunal Pleno el 19 de agosto de 1881. Un magistrado director encabezaba la redacción y despacho del Semanario Judicial y debía vigilar las actividades de un administrador tesorero, quien manejaba los recursos necesarios para elaborar el Semanario, previa ordenación de las ejecutorias de la Corte en los juicios de amparo, las sentencias de primera instancia y los pedimentos fiscales, entre otros documentos. Sin embargo, a fines del siglo XIX, no existían las condiciones necesarias para que el Semanario se produjera oportunamente. Aparte de que la situación del país reflejaba su intención de superar el legado de las luchas entre liberales y conservadores, no había un sistema adecuado para compilar y editar la jurisprudencia. De por sí, la edición no se llevaba a cabo en la Suprema Corte de Justicia, sino en diversas imprentas privadas, tales como la de F. Guzmán y Hermanos. Por otra parte, la cantidad de información a publicar siempre era creciente, lo que impidió que el Semanario apareciera cada lunes, justificando así su nombre. Fue así como empezó el largo trayecto que recorrería el máximo tribunal para que el principal medio de difusión de la jurisprudencia adquiriera la dinámica que presenta hoy. Lo que en 1881 fuera una pequeña oficina integrada por un ministro de la corte y algunos empleados, 107 años después, sería una organización compuesta por más de 100 personas, cuyas actividades permiten la edición y distribución oportunas del Semanario Judicial de la Federación, así como de numerosas publicaciones en modernos formatos, tales como discos compactos y de video digital. En 1870 comenzó la primera de las nueve épocas que ha tenido el Semanario Judicial de la Federación, cuya duración ha dependido de diversos acontecimientos históricos y reformas constitucionales. Las primeras cuatro se denominan históricas, porque se integraron antes de la entrada en vigor de la Constitución Federal de 1917, de modo que los criterios emitidos en su transcurso ya no son aplicables. A su vez, las épocas quinta a novena se refieren a la jurisprudencia aplicable, pues se ha generado de 1917 a la fecha durante el sistema constitucional vigente. A pesar de los esfuerzos de los primeros compiladores y sistematizadores de la jurisprudencia, la edición del Semanario se suspendió de 1876 a 1880, en virtud de razones administrativas y financieras, y de la revuelta que inició Porfirio Díaz en 1876 con motivo del Plan de Tuxtepec. Durante ese lapso, las revistas El Foro y El Derecho publicaron las sentencias de los tribunales en ausencia del Semanario, pero ello no impidió que la puesta al día de la información tardara mucho en concretarse. En 1881 inició la segunda época del Semanario Judicial de la Federación. De acuerdo con unas bases para la correcta publicidad de las sentencias, cuyos extractos se ordenaban cronológicamente y se difundían cada jueves, independientemente de la disciplina con que se instrumentó esta forma de publicación. El crecimiento demográfico del país y otras circunstancias incrementaron el trabajo de los tribunales, de ahí que no fuera posible la aparición oportuna del Semanario. No obstante, durante esa época se sistematizó la información de un modo que después se reflejaría en las técnicas de informática jurídica documental, actualmente inseparables del quehacer de juzgadores y estudiosos del derecho. Las bases de 1881 se observaron para la edición de las épocas tercera y cuarta del Semanario. Aunque persistieron las dificultades para reunir y publicar la información, hubo avances en cuanto a la compilación del material, que se hizo más selectiva, y entre 1890 y 1910 se integraron 64 tomos. Fue una labor titánica y admirable, a pesar de que no se contaba con tecnología de punta para almacenar información masivamente. La publicación del Semanario volvió a interrumpirse de 1910 a 1914 en virtud del triunfo del Plan de Guadalupe, orquestado por Venustiano Carranza. En 1917, las conquistas logradas por la Revolución se previeron en una nueva Constitución Federal. En aquel año comenzó la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que hasta ahora ha sido la más larga y prolífica en cuanto a la integración de tomos. La función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se enfocó a interpretar las partes dogmática y orgánica de la reciente ley fundamental, de manera que se produjo abundante jurisprudencia. Con apego al Reglamento para el Departamento de Jurisprudencia, Semanario Judicial y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedido el 10 de abril de 1919, entre 1917 y 1957 se integraron 132 tomos. En plena quinta época hubo adelantos significativos en el modo de presentar la información. Los tomos se identificaron con números romanos y se ordenaron cronológicamente, comprendiendo a veces resoluciones por semestres, cuatrimestres y trimestres. Sin embargo, las labores de edición aún se confiaban a empresas privadas, como la antigua imprenta de Murguía. La ordenación de los tomos y volúmenes del Semanario prefiguró la que se observa actualmente, cuando cada seis meses se integra un tomo. Ahora bien, en aquel entonces no se estilaba la publicación en partes ni con sofisticados índices. El principio de la sexta época se debió a la urgencia de reformar sustancialmente la publicación del Semanario. En julio de 1957 se dispuso a actualizar la obra para que las ejecutorias se conocieran poco tiempo después de ser pronunciadas, así como agrupar separadamente, en cuadernos mensuales, las resoluciones del Pleno y las salas, y por último, ordenar alfabéticamente las tesis contenidas en cada cuaderno. Estas labores dependerían del Departamento del Semanario Judicial, nuevo antecedente de la que más tarde sería la Dirección General del Semanario Judicial de la Federación. Además, se dio un avance notable en cuanto a las reglas para sistematizar y enviar tesis para su publicación, que luego afinarían diversos acuerdos plenarios. A lo largo de la sexta época, las tesis empezaron a exhibir los datos de identificación de sus precedentes, y tras ellas se agregaba el texto íntegro o parcial de las ejecutorias, según lo que determinaran el Pleno o las salas del alto tribunal. Once años después del inicio de la sexta época, la Constitución Federal sufrió una serie de reformas que precipitaron una nueva etapa para el Semanario Judicial de la Federación. Se vivían tiempos de rezago en materia de administración e impartición de justicia, particularmente en cuanto a los asuntos que debía despachar la Suprema Corte. En 1967, se enmendaron siete artículos del Capítulo Constitucional relativo al Poder Judicial de la Federación, a fin de reestructurar el reparto de competencias entre el máximo tribunal y los tribunales colegiados de circuito, creados 16 años antes. Con las reformas, se logró que la Suprema Corte conociera de asuntos de especial trascendencia, mientras que el resto sería distribuido entre los tribunales colegiados, cuyo número tuvo que ampliarse. Junto con la Constitución, se reformaron la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de acortar y facilitar la tramitación de los juicios de garantías, así como de permitir a las salas de la Corte la resolución de asuntos sobre la inconstitucionalidad de leyes, cuando sobre ellos ya existiera jurisprudencia del Pleno. La Séptima Época se rigió por unas bases publicadas en 1971, que previeron la publicación del semanario en volúmenes que comprenderían tesis y ejecutorias correspondientes a un mes y compuestas de varias partes. La primera contenía tesis y ejecutorias del Pleno, mientras que las partes segunda a quinta presentaron las de las salas. En la sexta parte, se incluyeron las tesis de los tribunales colegiados de circuito. Como en aquel tiempo funcionaba la sala auxiliar, se determinó publicar sus tesis en una séptima parte, editada en un cuaderno por separado. Prevaleció la tendencia a añadir el texto completo o sintetizado de las ejecutorias después de las tesis, y se acordó publicar semestralmente los índices que abarcarían las ejecutorias de enero a junio y de julio a diciembre de cada año. Durante la séptima época, el Pleno del Alto Tribunal resolvió crear un boletín del Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicarían las contradicciones de criterios entre el propio Pleno y las salas. Aparte de que el semanario no se editaba en la Suprema Corte, en el caso del boletín, se contó con la asistencia de la Secretaría de Gobernación, que sufragó los costos de edición, impresión y distribución de los 31 boletines publicados entre 1974 y 1976. El fin de la séptima época coincidió con nuevas reformas constitucionales y legales, publicadas en 1988. Estas reformas produjeron una notable transformación en el ámbito competencial tanto de la Suprema Corte como de los tribunales colegiados de circuito. Estos últimos se encargarían del control de la legalidad, mientras que la Corte se dedicaría de lleno a la interpretación definitiva de la Constitución. La jurisprudencia adquirió así un nuevo estatuto, que obligó a declarar el inicio de la octava época el 13 de diciembre de 1988. Por ese acuerdo, se reestructuraron las dependencias encargadas de la compilación y difusión jurisprudencial. De las reformas y adiciones a la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, surgieron la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que sería el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias, así como la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, donde se incluirían las tesis jurisprudenciales del Pleno y las salas de la Corte. Sin embargo, las labores de edición, publicación y distribución se solicitaban aún a empresas externas. Durante los seis años que duró aquella época, el semanario se publicó en volúmenes integrados por dos partes. La primera, destinada a las tesis y ejecutorias de la Suprema Corte, y la segunda, a las de los tribunales colegiados. Las tesis se ordenaban alfabéticamente e identificaban los precedentes que las sustentaban. Los volúmenes incluían también índices semestrales. Un avance significativo de la octava época fue la creación de los primeros discos compactos de información jurisprudencial, que hoy se producen con frecuencia. En 1991, apareció la primera edición del CD-ROM, Jurisprudencia y Tesis Aisladas Use, que convertido en prototipo de medios electrónicos de difusión jurisprudencial, tuvo eco en países como España. En diciembre de 1994, se produjeron reformas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modificaron varios artículos relativos al poder judicial de la Federación, con el fin de convertir a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. En cuanto a sus funciones, se le dio competencia para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con lo que se reforzó su estatus de intérprete único de la Ley de Leyes. Además, el número de sus integrantes se redujo de 26 a 11, y dada la creación del Consejo de la Judicatura Federal, ya no tuvo que encargarse de la administración y vigilancia de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Su nuevo ámbito competencial, junto con las propias atribuciones de los tribunales colegiados de circuito, incidieron en la producción de jurisprudencia y la modernización de los sistemas para publicarla. En 1995, empezó el funcionamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Huitrón, Juventino B. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Mesa. Cuando los ministros Castro y Castro y Aguinaco Alemán se jubilaron, fueron sustituidos por los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cosío Díaz, respectivamente. Asimismo, después del fallecimiento del ministro Román Palacios el 16 de junio de 2004, el Senado de la República nombró en su lugar el 28 de octubre del mismo año al ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien se incorporó al Pleno del Alto Tribunal el 9 de noviembre. Por otra parte, el Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta se convirtieron en una sola publicación, editada mensualmente en tres partes, compuestas por criterios aislados y de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, junto con acuerdos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como, en su caso, convocatorias, informes y otros documentos. Durante la última década, la modernización y el crecimiento del Poder Judicial de la Federación han permitido que los medios de difusión jurisprudencial ofrezcan información totalmente actualizada. Ya no se ha rezagado la resolución de asuntos, lo que ha impedido retrasos en la integración del Semanario. Por otra parte, las previsiones administrativas del máximo tribunal han contribuido a mantener una excelente área dedicada a la compilación y sistematización de tesis. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis se transformó en Coordinación General y tuvo adscrita a la Dirección General del Semanario Judicial de la Federación de 1996 a fines de 2003. Después de más de un siglo de colaboración con empresas externas, fue posible que la edición, publicación y distribución del semanario se hiciera en la propia Suprema Corte de Justicia. En la novena época, iniciada oficialmente en 1995, se crearían también medios alternos de difusión jurisprudencial que en menos de 10 años se han sofisticado sensiblemente. Por ejemplo, a la publicación de discos compactos se ha añadido la de DVDs, aparte de que el dominio de las redes informáticas ha permitido la difusión ciberespacial de la jurisprudencia de la Corte y los tribunales de circuito. En agosto de 2003, la entonces Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis se convirtió en la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. A partir de entonces, diversas áreas de esa dirección general comprometen su esfuerzo en la eficaz aparición del semanario y sus publicaciones complementarias, entre las que destacan los discos compactos y DVDs. En la sola preparación del material que compondrá el semanario participan numerosos abogados, especialistas en las disciplinas jurídicas de que conocen la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Además, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, hoy es necesaria la colaboración de diseñadores y comunicadores gráficos con experiencia en la formación editorial y control de calidad de obras impresas, ingenieros y diseñadores de programas de cómputo, bases de datos y sitios web y personal de apoyo. Desde luego, ha permanecido constante la intervención de los señores ministros de la Corte y los magistrados de circuito, quienes en principio determinan qué debe publicarse en la obra. La visión de don Benito Juárez no fue gratuita. Su afán de proteger la seguridad jurídica mediante la difusión oportuna de las resoluciones jurisdiccionales se ha vuelto una realidad desde hace años. El México moderno está al corriente de la interpretación constitucional y legal con fuerza normativa, fuente del derecho nacional y factor de estabilidad social, requisito obligado del progreso. A 134 años de su creación, el Semanario Judicial de la Federación no ha dejado de ser una obra contemporánea, más allá de los obstáculos que haya tenido que vencer. Humana en todos sus sentidos, es una muestra permanente de interés en el hombre y uno de sus máximos valores, la justicia. Música 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 Pasado y presente de la difusión jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación La compilación, sistematización y publicación de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito derivan de una mecánica laboral cuidadosamente planeada que exige la intervención de numerosas personas. El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, medio oficial de difusión de los criterios jurisprudenciales de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, se edita mensualmente y se distribuye con rapidez. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que su publicación fuera puntual y autosuficiente. El origen del Semanario Judicial de la Federación se remonta a la época de la Restauración Republicana, instrumentada por don Benito Juárez, quien en 1870 decretó la creación del Semanario y de un área encargada de recopilar la información jurisprudencial para su difusión. Antes de ese momento, los pronunciamientos de los tribunales federales se publicaban en revistas y periódicos no oficiales, tales como la Gaceta de los Tribunales de la República y los anales del Foro Mexicano. El decreto juarista respondió a la necesidad de publicar sistemáticamente las ejecutorias y unificar los criterios de los tribunales federales. En él, se ordenó a dichos tribunales que remitieran copia de los documentos que debían publicarse en el Semanario Judicial de la Federación a un encargado, designado por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Reglamento para el Semanario Judicial, aprobado por el Tribunal Pleno el 19 de agosto de 1881. Un magistrado director encabezaba la redacción y despacho del Semanario Judicial y debía vigilar las actividades de un administrador tesorero quien manejaba los recursos necesarios para elaborar el Semanario, previa ordenación de las ejecutorias de la Corte en los juicios de amparo, las sentencias de primera instancia y los pedimentos fiscales, entre otros documentos. Sin embargo, a fines del siglo XIX no existían las condiciones necesarias para que el Semanario se produjera oportunamente. Aparte de que la situación del país reflejaba su intención de superar el legado de las luchas entre liberales y conservadores, no había un sistema adecuado para compilar y editar la jurisprudencia. De por sí, la edición no se llevaba a cabo en la Suprema Corte de Justicia, sino en diversas imprentas privadas, tales como la de F. Guzmán y Hermanos. Por otra parte, la cantidad de información a publicar siempre era creciente, lo que impidió que el Semanario apareciera cada lunes justificando así su nombre. Fue así como empezó el largo trayecto que recorrería el máximo tribunal para que el principal medio de difusión de la jurisprudencia adquiriera la dinámica que presenta hoy. Lo que en 1881 fuera una pequeña oficina integrada por un ministro de la Corte y algunos empleados, 107 años después, sería una organización compuesta por más de 100 personas cuyas actividades permiten la edición y distribución oportunas del Semanario Judicial de la Federación, así como de numerosas publicaciones en modernos formatos, tales como discos compactos y de video digital. En 1870 comenzó la primera de las nueve épocas que ha tenido el Semanario Judicial de la Federación, cuya duración ha dependido de diversos acontecimientos históricos y reformas constitucionales. Las primeras cuatro se denominan históricas porque se integraron antes de la entrada en vigor de la Constitución Federal de 1917, de modo que los criterios emitidos en su transcurso ya no son aplicables. A su vez, las épocas quinta a novena se refieren a la jurisprudencia aplicable, pues se ha generado de 1917 a la fecha durante el sistema constitucional vigente. A pesar de los esfuerzos de los primeros compiladores y sistematizadores de la jurisprudencia, la edición del Semanario se suspendió de 1876 a 1880 en virtud de razones administrativas y financieras y de la revuelta que inició Porfirio Díaz en 1876 con motivo del Plan de Tuxtepec. Durante ese lapso, las revistas El Foro y El Derecho publicaron las sentencias de los tribunales en ausencia del semanario, pero ello no impidió que la puesta al día de la información tardara mucho en concretarse. En 1881 inició la segunda época del Semanario Judicial de la Federación. De acuerdo con unas bases para la correcta publicidad de las sentencias, cuyos extractos se ordenaban cronológicamente y se difundían cada jueves, independientemente de la disciplina con que se instrumentó esta forma de publicación, el crecimiento demográfico del país y otras circunstancias incrementaron el trabajo de los tribunales, de ahí que no fuera posible la aparición oportuna del semanario. No obstante, durante esa época se sistematizó la información de un modo que después se reflejaría en las técnicas de informática jurídica documental, actualmente inseparables del quehacer de juzgadores y estudiosos del derecho. Las bases de 1881 se observaron para la edición de las épocas tercera y cuarta del semanario. Aunque persistieron las dificultades para reunir y publicar la información, hubo avances en cuanto a la compilación del material que se hizo más selectiva y entre 1890 y 1910 se integraron 64 tomos. Fue una labor titánica y admirable a pesar de que no se contaba con tecnología de punta para almacenar información masivamente. La publicación del semanario volvió a interrumpirse de 1910 a 1914 en virtud del triunfo del Plan de Guadalupe orquestado orquestado por Venustiano Carranza. En 1917 las conquistas logradas por la revolución se previeron en una nueva constitución federal. En aquel año comenzó la quinta época del semanario judicial de la Federación que hasta ahora ha sido la más larga y prolífica en cuanto a la integración de tomos. La función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se enfocó a interpretar las partes dogmática y orgánica de la reciente ley fundamental de manera que se produjo abundante jurisprudencia. Con apego al reglamento para el Departamento de Jurisprudencia semanario judicial y compilación de leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expedido el 10 de abril de 1919 entre 1917 y 1957 se integraron 132 tomos. En plena quinta época hubo adelantos significativos en el modo de presentar la información. Los tomos se identificaron con números romanos y se ordenaron cronológicamente comprendiendo a veces resoluciones por semestres, cuatrimestres y trimestres. Sin embargo, las labores de edición aún se confiaban a empresas privadas como la antigua imprenta de Murguía. La ordenación de los tomos y volúmenes del semanario prefiguró la que se observa actualmente, cuando cada seis meses se integra un tomo. Ahora bien, en aquel entonces no se estilaba la publicación en partes ni con sofisticados índices. El principio de la sexta época se debió a la urgencia de reformar sustancialmente la publicación del semanario. En julio de 1957 se dispuso a actualizar la obra para que las ejecutorias se conocieran poco tiempo después de ser pronunciadas, así como agrupar separadamente en cuadernos mensuales las resoluciones del pleno y las salas y por último ordenar alfabéticamente las tesis contenidas en cada cuaderno. Estas labores dependerían del departamento del semanario judicial, nuevo antecedente de la que más tarde sería la dirección general del semanario judicial de la federación. Además, se dio un avance notable en cuanto a las reglas para sistematizar y enviar tesis para su publicación, que luego afinarían diversos acuerdos plenarios. A lo largo de la sexta época, las tesis empezaron a exhibir los datos de identificación de sus precedentes y tras ellas se agregaba el texto íntegro o parcial de las ejecutorias, según lo que determinaran el pleno o las salas del alto tribunal. Once años después del inicio de la sexta época, la Constitución Federal sufrió una serie de reformas que precipitaron una nueva etapa para el semanario judicial de la federación. Se vivían tiempos de rezago en materia de administración e impartición de justicia, particularmente en cuanto a los asuntos que debía despachar la Suprema Corte. En 1967 se enmendaron siete artículos del capítulo constitucional relativo al poder judicial de la federación, a fin de reestructurar el reparto de competencias entre el máximo tribunal y los tribunales colegiados de circuito, creados 16 años antes. Con las reformas se logró que la Suprema Corte conociera de asuntos de especial trascendencia, mientras que el resto sería distribuido entre los tribunales colegiados, cuyo número tuvo que ampliarse. Junto con la Constitución se reformaron la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el objeto de acortar y facilitar la tramitación de los juicios de garantías, así como de permitir a las salas de la Corte la resolución de asuntos sobre la inconstitucionalidad de leyes, cuando sobre ellos ya existiera jurisprudencia del Pleno. La séptima época se rigió por unas bases publicadas en 1971 que previeron la publicación del semanario en volúmenes que comprenderían tesis y ejecutorias correspondientes a un mes y compuestas de varias partes. La primera contenía tesis y ejecutorias del Pleno, mientras que las partes segunda a quinta presentaron las de las salas. En la sexta parte se incluyeron las tesis de los tribunales colegiados de circuito. Como en aquel tiempo funcionaba la sala auxiliar, se determinó publicar sus tesis en una séptima parte, editada en un cuaderno por separado. Prevaleció la tendencia a añadir el texto completo o sintetizado de las ejecutorias después de las tesis y se acordó publicar semestralmente los índices que abarcarían las ejecutorias de enero a junio y de julio a diciembre de cada año. Durante la séptima época, el Pleno del Alto Tribunal resolvió crear un boletín del Semanario Judicial de la Federación en el que se publicarían las contradicciones de criterios entre el propio Pleno y las salas. Aparte de que el semanario no se editaba en la Suprema Corte, en el caso del boletín se contó con la asistencia de la Secretaría de Gobernación, que sufragó los costos de edición, impresión y distribución de los 31 boletines publicados entre 1974 y 1976. El fin de la séptima época coincidió con nuevas reformas constitucionales y legales publicadas en 1988. Estas reformas produjeron una notable transformación en el ámbito competencial tanto de la Suprema Corte como de los tribunales colegiados de circuito. Estos últimos se encargarían del control de la legalidad, mientras que la Corte se dedicaría de lleno a la interpretación definitiva de la Constitución. La jurisprudencia adquirió así un nuevo Estatuto que obligó a declarar el inicio de la octava época el 13 de diciembre de 1988. Por ese acuerdo se reestructuraron las dependencias encargadas de la compilación y difusión jurisprudencial. De las reformas y adiciones a la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación surgieron con la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que sería el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias, así como la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, donde se incluirían las tesis jurisprudenciales del Pleno y las salas de la Corte. Sin embargo, las labores de edición, publicación y distribución se solicitaban aún a empresas externas. Durante los seis años que duró aquella época, el Semanario se publicó en volúmenes integrados por dos partes. La primera, destinada a las tesis y ejecutorias de la Suprema Corte y la segunda a las de los tribunales colegiados. Las tesis se ordenaban alfabéticamente e identificaban los precedentes que las sustentaban. Los volúmenes incluían también índices semestrales. Un avance significativo de la octava época fue la creación de los primeros discos compactos de información jurisprudencial que hoy se producen con frecuencia. En 1991 apareció la primera edición del CD-ROM Jurisprudencia y Tesis Aisladas USE, que convertido en prototipo de medios electrónicos de difusión jurisprudencial, tuvo eco en países como España. En diciembre de 1994 se produjeron reformas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modificaron varios artículos relativos al poder judicial de la Federación con el fin de convertir a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. En cuanto a sus funciones, se le dio competencia para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con lo que se reforzó su estatus de intérprete único de la Ley de Leyes. Además, el número de sus integrantes se redujo de 26 a 11 y, dada la creación del Consejo de la Judicatura Federal, ya no tuvo que encargarse de la administración y vigilancia de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Su nuevo ámbito competencial, junto con las propias atribuciones de los tribunales colegiados de circuito, incidieron en la producción de jurisprudencia y la modernización de los sistemas para publicarla. En 1995, empezó el funcionamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Huitrón, Juventino B. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Mesa. Cuando los ministros Castro y Castro y Aguinaco Alemán se jubilaron, fueron sustituidos por los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cosío Díaz, respectivamente. Asimismo, después del fallecimiento del ministro Román Palacios el 16 de junio de 2004, el Senado de la República nombró en su lugar el 28 de octubre del mismo año al ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien se incorporó al Pleno del Alto Tribunal el 9 de noviembre. Por otra parte, el Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta se convirtieron en una sola publicación, editada mensualmente en tres partes, compuestas por criterios aislados y de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, junto con acuerdos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como, en su caso, convocatorias, informes y otros documentos. Durante la última década, la modernización y el crecimiento del Poder Judicial de la Federación han permitido que los medios de difusión jurisprudencial ofrezcan información totalmente actualizada. Ya no se ha rezagado la resolución de asuntos, lo que ha impedido retrasos en la integración del semanario. Por otra parte, las previsiones administrativas del máximo tribunal han contribuido a mantener una excelente área dedicada a la compilación y sistematización de tesis. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis se transformó en Coordinación General y tuvo adscrita a la Dirección General del Semanario Judicial de la Federación de 1996 a fines de 2003. Después de más de un siglo de colaboración con empresas externas, fue posible que la edición, publicación y distribución del semanario se hiciera en la propia Suprema Corte de Justicia. En la novena época, iniciada oficialmente en 1995, se crearían también medios alternos de difusión jurisprudencial que en menos de 10 años se han sofisticado sensiblemente. Por ejemplo, a la publicación de discos compactos se ha añadido la de DVDs, aparte de que el dominio de las redes informáticas ha permitido la difusión ciberespacial de la jurisprudencia de la Corte y los tribunales de circuito. En agosto de 2003, la entonces Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis se convirtió en la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. A partir de entonces, diversas áreas de esa Dirección General comprometen su esfuerzo en la eficaz aparición del semanario y sus publicaciones complementarias, entre las que destacan los discos compactos y DVDs. En la sola preparación del material que compondrá el semanario, participan numerosos abogados, especialistas en las disciplinas jurídicas de que conocen la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Además, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, hoy es necesaria la colaboración de diseñadores y comunicadores gráficos con experiencia en la formación editorial y control de calidad de obras impresas, ingenieros y diseñadores de programas de cómputo, bases de datos y sitios web y personal de apoyo. Desde luego, ha permanecido constante la intervención de los señores ministros de la Corte y los magistrados de circuito, quienes en principio determinan qué debe publicarse en la obra. La visión de don Benito Juárez no fue gratuita. Su afán de proteger la seguridad jurídica mediante la difusión oportuna de las resoluciones jurisdiccionales se ha vuelto una realidad desde hace años. El México moderno está al corriente de la interpretación constitucional y legal con fuerza normativa, fuente del derecho nacional y factor de estabilidad social, requisito obligado del progreso. A 134 años de su creación, el Semanario Judicial de la Federación no ha dejado de ser una obra contemporánea, más allá de los obstáculos que haya tenido que vencer, humana en todos sus sentidos, es una muestra permanente de interés en el hombre y uno de sus máximos valores, la justicia. de la sangre joven de la muerte de su